qué pasa gente bienvenidos a mi canal otro vídeo más y si después de tanto tiempo señores después de tanto tiempo porque el tito d'arco ha disfrutado a la fuegote de su playstation 5 digital division he hecho directos y he disfrutado de la máquina y ahora mismo os puedo dar unas impresiones de cómo estoy llevando esta nueva generación con playstation 5 si vais a ver después de la introducción el unboxing un unboxing que ya os lo digo perdonadme porque es el peor unboxing que habréis visto en vuestra vida cutre lo que viene siendo el sonido pero el trípode se me rompió y me he tenido que agenciar otro se ven por ahí los perros se ve el sofá prácticamente roto pero lo importante que os quedéis con lo que estoy diciendo y como estoy sintiendo este unboxing al coger el valse en al coger la videoconsola y todos los elementos que vienen en la propia caja después de unos días dándole a fuego teniendo en cuenta de que a goodfall le he metido prácticamente más de 30 horas a speeder más memorales una porque me lo he comprado hace poco al demon soul le he metido unas seis al yakuza like a dragon le he metido unas cuatro o sea he ido tocando diferentes apartados de lo que viene siendo playstation 5 y eso es de lo que voy a hablar en este vídeo así que por favor quedaos hasta el final disfrutad del unboxing lo siento mucho vuelvo a pedir perdón por la calidad y sobre todo quedaos hasta el final vez del vídeo entero y así veréis qué es lo que opino después de estar utilizando durante tantos días playstation 5 así que nada señores como siempre os digo poníos cómodos poníos cómodos que no os cueza poníos cómodos y así ya después os preparáis un buen café o una coca-cola franquita y empezamos señores bueno señores tenemos aquí a la dicha también tenemos aquí a la izquierda que ha dicho y aquí a la otra dicha vale pero está la que nos importa perdonad si se escucha un poco mal pero vamos a hacer el unboxing así rapidito y tened en cuenta que como lo he comprado digital edition tengo que descargar lo que vienen siendo los juegos de los así que vamos a utilizar el cúter de los unboxing esto por aquí esto por aquí creo que ya está la caja sí que es verdad que se puede romper prácticamente por nada sí que es verdad eh levanto a ver si su capa vamos a tumbarla voy a ver si somos capa y tenen que buscar y a ver si son sus capas no se lo sabe aquí sale fácil es decir hay problema tenemos aquí la fundita y aquí está la que nos importa Vamos a ver Quitamos esto de aquí Levantamos Pasándola así Tenemos los típicos manuales Cosa que realmente no nos importa mucho Cosa que prácticamente nadie se lee Aunque se desviate Cable de alimentación Lo típico ¿Qué más? Tenemos aquí el DualSend Que ya lo estoy notando Muy diferente al DualSend Sacamos la cajita ¡Hombre! La peana La peana super guay ¡Hombre! Y el cable 2.1 El cable 2.1, ya sabéis El que decían que no llevaba Bueno, pues aquí lo tenemos ¿Vale? Vamos a abrir el mando Vamos a dejar la persona para el final ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué sensación! Se nota muy rugoso ¡Guau! Se nota Se nota Se nota A tope de pago ¿Vale? ¡Guau! ¡Qué diferente de los gatillos! ¡Guau! ¡Jejeje! Esto Ya os digo Ya os digo Que esto se va a notar Mucho más Por ejemplo De las robos Ya lo sabemos ¿Vale? Y por último Vamos a sacar a la bicha Que tanto que decían Que salía muy complicado Y no No, no, no ¡Uuuh! ¡Cómo pesa, chaval! Voy a ver afuera Voy a ver afuera Y aquí la tenemos Protegida un poco Como el culo Hay que ser un poco sinceros Pero aquí la tenemos Aquí la tenemos, señores ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Pesa, eh! Lo creáis o no Pesa la bicha, eh Y eso que está En la amiguita delisión Que en teoría Pesa un poco menos, eh Pero ¡Uuuh! ¡Qué pasada! ¡Qué bonita, eh! ¡Sí, señor! Voy a hacer como hacía Anupis La voy a cantar ¡Jejeje! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué guapo! Oye, pues Las aletas no se ven De mala calidad, eh Se ven gruesas Ya os lo digo, eh Y nada Aquí la tenéis Aquí la tenéis La bicha Que va a sustituir A PlayStation 4 Y nada Un poco más, señores Un unboxing corto Man hecho Ya lo sé Con el sonido Con el sonido Que se ve como el culo El triple de que estaba utilizando Se me ha muerto Y lo he tenido que hacer así Así que nada, señores Voy a disfrutar de esta Voy a poner a descargar Lo que son los videojuegos Actualizar el sistema Y hacer lo que hay que hacer ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en las siguientes, señores Con el DualSense Con PlayStation 5 Y nada Ya veremos El Sunboy El Yakuza El Goodfall Y el Demon's Souls Esto es con lo que voy a iniciar La nueva generación Y muy contento La verdad El Bandos es Os lo juro, eh Tenerlo en la mano Lo notas Muy diferente Al Warzone 4 Solamente la ergonomía, eh Solo Solo la ergonomía, señores Y nada Bueno Lo dicho Nos vemos en la siguiente, señores Hasta pronto Y perdonad por este un cosín tan raro Pues sí, señores El Tito Darko nos dice las cosas por decir Ya lo habéis visto Cutre Sí Se escucha mal Sí Se ven los perros También Pero lo importante es la videoconsola Lo importante es cuando cojo el DualSense Cuando comentó lo de la peana Y aunque obviamente habéis visto Muchísimos unboxings Aquí están mis impresiones Que yo creo que es lo importante Después de unos cuantos días Dándole a fuego A PlayStation 5 Digital Edition Bien, para empezar Voy a empezar por algo muy simple Y es el mando El mando DualSense Por aquí Lo tengo Lo que viene siendo el DualSense 4 Pero no el DualSense 4 Que digas Bueno, ya ves tú Es el de día 1 El del año 2013 Lo tengo aquí Como estáis viendo Está bastante roñoso Pero el tema es Por ejemplo Si la cámara lo enfoca Como estáis viendo Las almohadillas de los joystick Están hechos mixtos Están hechos mixtos Esta de aquí No tiene prácticamente nada Y esta Está medio deshecha Este es el V1 Señores El que vino Con la videoconsola Y si lo comparamos Con lo que viene Con la videoconsola Día 1 Que es el DualSense Pues la verdad Que se ve Un cambio De calidad Notable Pero notable A niveles Estratosféricos Obviamente Me tuve que agenciar Dos mandos más Curiosamente Los dos son El V2 Que tienen más baterías Y lo que son Las almohadillas De los joystick Son de mejor calidad Pero centrándonos En el que nos compete Que por cierto He encendido la consola Sin querer Bien La sensación Al tener el mando En la mano Es muy diferente Cuando coges El DualShock 4 Para que me entendáis Yo por ejemplo Para ver El Netflix Por ejemplo Para ver una película O para lo que viene siendo Jugar a juegos retrocompatibles De Playstation 4 En Playstation 5 Para preservar El hecho De la batería Del DualSense Estoy utilizando Un DualShock 4 Es deciros Que cuando cojo El DualShock 4 Me parece Que es de juguete A comparación Del DualSense Eso Que quede de entrada Pero cuando tenemos El DualShock en la mano Cuando Cuando lo agarramos Lo primero que notamos Es Como Como más Una sensación De robustez Muy grande La Estas pequeñas Cruces X Círculos Tal Que vemos por aquí De manera muy Microscópica Cierto Esta rugosidad Nos da un agarre Muy bueno Y la verdad El mando es La caña Tiene más batería Que el DualShock Ya sabemos El V2 Tiene 1000 Mini Imperios Y el DualSense Tiene 1500 Pero el verdadero problema Es cuando lo utilizamos En los juegos Que es lo importante ¿No? DualSense Solamente funciona Con los juegos De Playstation 5 Perfecto Cuando lo utilizamos Con el Astro Bot Señores Vemos El potencial El potencial Que tiene Que es Tremebundo Es increíble Es magia negra El hecho De todo Lo que pueden Llegar a hacer Con el DualSense Haciendo honor A la verdad He de decir Que he jugado A Godfall He jugado Al Demon's Souls Y he jugado Al Speedman Mice Morales Y a Subway A Big Adventure 4 videojuegos De Playstation 5 Que si en algún caso Ya han salido En Playstation 4 ¿Utilizan Las funcionalidades Del mando? La respuesta Es prácticamente No Solamente Utilizan Como muy mucho El gatillo adaptativo Y las otras funciones No las utilizan Puedo darle El beneficio De la duda Siendo juegos De primera ordenada Ahora Si esta va a ser La tónica general Me parece Que este Bicho De la tecnología Esto Que nos valie Exactamente Igual Que un DualSense 4 Actualmente Pues que queréis Que os diga Es mucha potencia Para no poder Utilizarla Muchas funcionalidades Para que los desarrolladores A lo mejor No la utilicen Esperemos Que como mínimo Los juegos Exclusivos De Sony Hechos por Estudios internos De Sony Si que utilicen Estas funcionalidades Del mando La verdad La vibración Áctica Y vuelvo a decir Con el Astro Bot Es increíble El altavoz Funciona genial El micrófono Del mando Es un poco Regulero Pero eso Ya lo sabíamos Ya teníamos Constancia de ello Incluso es más Me ha llegado A jugar Una mala pasada El no silenciar Con el mando Del micrófono Pero Esto es Lo que decimos Nos tenemos Que adaptar Nos tenemos Que adaptar Y saber Como manejar Bien el mando Y saber Lo que tiene Y como utilizar Teniendo en cuenta Ya pasando Como quien dice En DualSense Que voy a decir Es una maravilla No voy a meter Si es mejor El de equipo Serie X O S No voy a meter Si es mejor El mando Pro De Nintendo Switch No lo sé Porque ninguno De esos dos Los he tocado Los he tenido En la mano Pero Lo que sí Que puedo decir Que hemos tenido Un salto De gigante Del DualSense 4 Pasar al DualSense No solo En materiales En ergonomía En funcionalidades Sino En todo En todo Todo lo que podéis Llegar a imaginar En todo Es mucho mejor Vale Pasando de temas Señores Vamos Con la videoconsola Con la bicha Pude tener Antes de la hora Prevista Recordad De que Te daban cita Con el médico Para poder recoger La videoconsola Pude tenerla Unas horas Antes de cuando Me pertenecía Y la tuve ya Lo que es Trasteando Durante estos días Por eso No he subido Vídeos Porque he estado Jugando Estoy en el paro Y ahora Me estoy dedicando A jugar Y cuando termine De grabar este vídeo Lo que voy a hacer Es seguir jugando Porque la máquina Me lo pide Porque quiero jugar A Demonsol Quiero jugar A Goodfall Quiero jugar A todos esos videojuegos Y los que vengan En el futuro Obviamente Vale Lo que es En el Dentro del menú En el sistema operativo De Playstation 5 Se ve limpio Se ve bonito Se ve De nueva generación No estoy diciendo De que Xbox No Lo único que digo De que Cuando tú Quieres un equipo One Y te pasas A equipos series El menú Es el mismo Y es muy familiar Te haces rápido Porque es lo mismo De antes En otra videoconsola Aquí en cambio Sony ha hecho Un cambio radical Ha hecho Chape y pintura Y la verdad Le queda genial Lo que también Es cierto De que algunas funciones Están un poco Más escondidas Cuando antes No eras El menú La barra De abajo Que nosotros Podemos tener Diferentes elementos Es verdad Que lo podemos editar Podemos tener Las opciones Que nosotros Creamos convenientes Y las que no Desecharlas Por lo menos Que no aparezcan En esa barra Pero ahora sí He de decir Que por ejemplo Para crear una party O una charla Está bastante Más engorroso En Playstation 5 Que en Playstation 4 Algo que si queremos Jugar con amigos Es bastante importante Quitando ese pequeño detalle La rapidez Es prácticamente inmediata Un tempus fugit Plas Y ya está dentro La Store Señores Un salto de gigante No sé Como es la Store De Xbox Sinceramente No lo sé Sobre todo Con Equipo Series X O Equipo Series S No lo sé Pero en Playstation 5 La verdad Que es Increíble Darle para abajo Y ya está dentro Ya está dentro Y sí Ahora nos ponen Muchas cosas De recientemente Anunciado Y demás Que realmente No nos interesa Pero cuando miramos Los juegos de Playstation 5 Pues sinceramente Es un poco un solar Hay pocos juegos Y los pocos que hay Pues ya sabemos La situación ¿No? Los juegos de aquí En Playstation 5 Valen 80€ Y curiosamente Los juegos que salen En Playstation 4 Y en Playstation 5 Valen 60€ Y te dan las dos Las dos versiones Tanto la de Playstation 4 Como la de Playstation 4 La verdad Me parece Increíble La máquina Me parece Que es un consolón No estoy diciendo Que Equipo Series X O S No lo sean No lo estoy diciendo La cosa es que No las he tenido en las manos Y nos puede hablar de jazz Como debería Pero no lo dudo En ningún momento Pero he de decirle Que yo Mi Playstation 5 Digital Edition Es un maquinón Calentarse Si a calientarse El primer día El primer día Estuvo más de 13 horas Utilizándose Lo que viene siendo Jugando al Astro Jugando al Goodfall Jugando al Demon's Souls Viendo Netflix Viendo YouTube Y la máquina Ahí estaba Como una campeona Por si queréis más datos Playmaníaco Ha estado Con un 24 horas Con la máquina Corriendo a full Utilizando juegos retrocompatibles Utilizando juegos de Play 5 Viendo películas Y demás Y la máquina Ni se ha dais peinado Podríamos decir Hombre Que es normal Le acaba de salir De la caja Y tiene que funcionar bien Si pero no Porque ya estamos viendo Muchos errores De los cuales Hay gente reportando Como puede ser Alex White Con el HDMI Que se ve que le da Algo de problemas El Wi-Fi Se ve que no le pillaba La señal Y cositas varias Al igual que Una especie de Punto negro O algo así Una mancha negra De la muerte La llaman Que no sé exactamente Que es lo que ocurriría Por ahí Algo de que Los discos Giran sin sentido En Playstation 5 Yo no puedo hablar Porque yo tengo La Digital Edition Yo el tema De meter discos Como que en Playstation 5 Digital Edition No va a ser el caso Así que de ese tema No os puedo hablar Que puede haber errores Señores Ya lo dije En vídeos anteriores Por supuesto Esto legitimita O no Legitimica Perdón Que no me sale la palabra Esto da veracidad A los argumentos De gente Que dice De que no se la compraría A uno Porque pueden salir Defectuosas Y que hasta que no haya Una revensa más No se la comprarán O incluso Gente Que sea quizás Un poquito más de Bah Me puede esperar Que digan Que hasta que no salga Una Slim O una Pro No se la comprarán Y es respetable Es respetable Yo por ejemplo Como soy un cagaprisa Como se suele decir Yo si la consola salía El 16 El 19 Perdón Yo la quería el 18 Y soy así Y si la consola Me sale rana Pues no os preocupéis Me compro Otra No me gustaría Obviamente No me gustaría Bien Pero Es lo que os digo La máquina Va genial No se calienta Nada No sé De que material Están hechas Las aletas laterales Pero no se calienta Nada Y espero Que sea así Durante De toda la generación Que me dé Esta videoconsola Playstation 4 Yo la tengo día 1 Y es un Boeing 747 Ahora tiene una segunda vida En el cuarto En la habitación En el cual Si mi mujer o mi hija Se quieren ver Netflix O jugar algún juego Pues lo pueden hacer Y a mi en ese sentido No me molestan Si yo quiero Ver una serie O jugar a un videojuego En mi Playstation 5 Tengo que dar Las gracias Al maquinón Por mucho que suene Lo que suene A Playstation 4 Me ha dado Una generación Prácticamente De oro Me ha acompañado A las duras Y a las maduras Momentos Que prácticamente Era para Coger una depresión Yo os lo digo En serio Momentos Para coger Una depresión Y gracias A la videoconsola Gracias A tener A los colegas Hablando en plata Mientras que juegas A un Battlefield Mientras que juegas A un Call of Duty Y Playstation 4 Ha estado ahí Como un amigo más Y me dio lástima Os lo digo en serio Me dio lástima Retirar los cables Coger la videoconsola Y mirarla y decir Adiós amiga Puede sonar cursi Puede sonar cursi Pero es como cuando Tienes un coche Un montón de años Te cambias a un coche Nuevo y mejor Sí Pero siempre vas a echar en falta Esa Ese coche Todo lo que hiciste Con ese coche Por ejemplo Es lo que hay Parece que voy a llorar No es eso Pero es verdad Es verdad Me ha acompañado Mudanzas De mil kilómetros Y también Tiene mil kilómetros Vuelta O sea Es increíble Gracias a ella He podido disfrutar Del Netflix Que sí En un primer momento Solamente las videoconsolas Después Hay televisiones Que ya le incorporan Y tal Pero por eso os digo No Es un videoconsolón Me ha dado una generación De oro 400 euros Por 7 años Y más Lo que le queda Y ahora disfrutar De Playstation 5 Y esperando De que como mínimo Me salga Igual Playstation 5 Digital Así que nada Señores Estas son mis opiniones Esta es mi apreciación Tanto de DualSense En el sistema operativo Bueno Los juegos Ya de otro vídeo Aparte Hablando de los juegos Y Verlo en este canal Por supuesto Como siempre os digo Dale a like Comenta Comparte Y Suscríbete Suscríbete Hermanos Suscríbete Que no duele Que no cuesta nada Disfruta Disfruta Del contenido Por lo menos Apoya Y dale Al botón De suscribirse No cuesta nada Así que nada Señores Espero que os haya gustado El vídeo Vuelvo a pedir Perdón por el unboxing Y nada Señores Espero que os haya gustado El vídeo Y como siempre digo Cuidaros mucho Y que os cuiden Señores Lo más importante Hasta pronto Hasta pronto Si os quiere Te contar No cuesta nada No cuesta nada Gracias por ver el video.